Muy pronto, Facetas TV con su nueva imagen. Es el proceso hacia Rusia 2018. Pues bien, siempre reencontrarse con nuestros compañeros, lo cual tenemos muy buena relación, tenemos cariño. Es bueno, nos cobijamos mutuamente y creo que hoy estamos unidos nuevamente por este objetivo que es la Copa en Chile. Nosotros tratamos de aislarnos, pero es algo que no podemos evitar. Nos miran hoy en día las selecciones y los equipos de una manera diferente. Esto se lo ha alcanzado y lo han ganado los jugadores de esta selección. Es algo a lo cual tenemos que acostumbrarnos a convivir y lo más importante es que queremos seguir manteniendo este nivel. Pero nosotros no nos vemos como favoritos, sino que queremos seguir creciendo y ojalá conseguir títulos, que es lo que queremos. Para nosotros es una gran responsabilidad primero estar acá haciendo parte de esta selección y recibir de manos del señor presidente. Pues siempre es un orgullo y deseamos dar lo mejor para que nuestro pueblo siga estando feliz como lo han venido disfrutando en los últimos años. Bueno, ahorita haciendo chequeos cada uno y viendo en qué tenemos que mejorar, algunas cosas que nos hagan falta, pero bien, gracias a Dios. Sí, la verdad ha pasado, pero bueno, yo creo que tenemos que estar tranquilos, porque en la fase también del mundial tuvimos algunas bajas, pero bueno, este grupo siempre se ha caracterizado por eso, somos un gran grupo y no perdemos la fe, solamente trabajar fuerte y saber de lo que tenemos. No, la verdad contento, no siempre uno queda campeón, estar ahí en un gran club como eso para mí es como un sueño, haber llegado ahí en tan poco tiempo, haber ganado dos títulos, es una cosa maravillosa. No, la verdad que con el mundial ha cambiado mucho todo, ellas siempre te hablan bien de la selección, eso es gracias a todo lo que se ha venido haciendo, pero bueno, tenemos que día a día seguir trabajando y dejar el nombre de colombianal.